dos sujetos fueron capturados en cantón pavana del municipio de san alejo por el delito de tenencia y posesión de droga por el delito de posesión y tenencia de droga que en la zona de pavana jurisdicción de san alejo se capturó al señor luis alexander orillana de 19 años corrección de posesión y tendencia de droga se le encontró una cantidad mediana de marihuana estamos hablando cerca de media libra aproximadamente y también se capturaron a marcos antonio ferez de 51 años y a oscar armando la valladares alvarado de 28 años esto fue el hito de tráfico de droga a los detenidos se les decomisaron media libra de hierba seca que al practicarle la prueba de campo dio positivo a marihuana a estas personas también se les encontró como media libra de marihuana en su posición de ellos en las en la hora que fueron registrados y lo andaban uno de ellos en una bolsa la marihuana otro andaban distribuido pues en el pantalón la media libra entonces eso es lo que tiene momento para noticiero el zamorano informó fernando padilla